Hoy 29 de octubre celebramos el nacimiento y la vida de Diana Serracari, nacida como Peggy John Montgomery el 29 de octubre de 1918 y falleció el 24 de febrero del 2020, conocida como Baby Peggy. Fue una actriz de cine infantil estadounidense, autora e historiadora del cine mudo. Fue la última persona viva con una carrera sustancial en el cine mudo. Nació el 29 de octubre de 1918 en San Diego, California, como Peggy Jane Montgomery, la segunda hija de Marianne, de soltera Baxter y Jack Montgomery. Baby Peggy fue una de las tres principales estrellas infantiles estadounidenses de la era del cine mudo de Hollywood, junto con Jackie Coogan y Baby Mary. Entre 1921 y 1924 realizó más de 150 cortometrajes para Century Field Corporation. En 1922 recibió más de 1.2 millones de cartas de admiradores y para 1924 fue apodada The Million Dollar por su salario anual de 1.5 millones de dólares. A pesar de la fama y la riqueza de su infancia, en la década de los años 1930 se encontró pobre y trabajando como extra. Con interés tanto en la escritura como en la historia, desde su juventud Montgomery encontró una segunda carrera como autora e historiadora del cine mudo. En sus últimos años, bajo el nombre de Diana Serra Cari, fue autora de varios libros, incluida su novela histórica The Drowning of the Moon. También fue defensora de los derechos de los niños actores. Cari apareció en numerosos documentales de televisión y entrevistas sobre su trabajo e hizo apariciones especiales en festivales del cine mudo. A la edad de 99 años, Cari publicó su primera novela, The Drowning of the Moon. Pero murió en su casa de Gunstein el 24 de febrero del 2020, a los 101 años. Esto fue parte de la vida y de la historia de la actriz de cine infantil Diana Serra Cari, recordando este 29 de octubre la fecha de su nacimiento.